¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a un nuevo video. Me presento, yo soy Bede Minar y hoy les traigo una nueva guía que tenía muchas ganas de hacer, ya que vi varias de estas y muchas nunca explicaban lo básico que necesitas para lo que estoy a punto de decir, que se llama Guía Básica de PS3 Pirateada. Con esto me refiero a que voy a hacer muchos capítulos de esto, los cuales les voy a ir enseñando e informando sobre las cosas que se pueden hacer con una PS3 pirateada. Pero primero y principal, como dice el primer capítulo, se llama Información de PS3 Pirata. Esto significa que hoy no vamos a empezar a hackear la consola, ni a dominearla, ni todas las cosas que escuchan, sino vamos a poner bien en claro lo que vamos a estar haciendo con la consola. Primero y principal, tenemos que estar 100% inseguros de que la consola la vamos a querer piratear, porque al no estarlo seguros y querer volver a través del sistema original, puede que la Play se te briquee o hagas alguna macana que no tengas que hacer y terminar arruinándote la consola. Así que tenés que estar 100% seguro, sí, tenés que tener muchas ganas de hacerlo, yo en mi caso sí he tenido muchas ganas, incluso he llegado a vender la otra consola, se lo voy a explicar más adelante por qué. Pero lo que les voy a estar explicando hoy es mucho sobre la información de PS3 Pirata. Para empezar, hay dos tipos de pirateo, los que se hacen con un chip que se llama CoreOde, y los que se hacen por mediante software que se hace con un CFWD que sería Custom Filmware. ¿Qué es la diferencia de Custom Filmware a OFWD? OFWD es Official Filmware, que significa que sería el sistema con el que viene la consola de fábrica y el sistema original, el sistema operativo original de Sony. Y Custom Filmware sería muchos de los programadores que diseñan a base del Official, diseñan un Custom Filmware que se puede cargar juegos y meterle aplicaciones que con una Playstation original se podría. Siguiente, hay, creo que sí, son dos los tipos de pirateos, pero me refiero, no pirateos de chip o de software, sino que hay dos tipos de PC3. Están los tipos SEX, que es CEX, que eso lo encontrarán atrás de la consola, en la parte del código de barras, abajo va a decir SEX y un número de serie. Estas acá son las consolas que le vienen a la gente, como a todos los compradores de la consola, que todos son SEX, excepto que alguien trabaje en Sony. Y ahí están los modelos DEX, que son para los que trabajan en Sony. Esto significa que son las consolas para desarrolladores, las cuales tienen acceso a juegos como días antes, o tienen más prioridad en bastantes cosas que serían la gente que prueba la consola en sí. Me explico esto porque al haber SEX y DEX, cuando tengamos nuestra PC3 gratificada, vamos a poder elegir entre esos dos sistemas. Yo en mi persona estoy en SEX, me resulta mucho más fácil, y si estás en principiantes, mucho mejor tenerlo SEX. Pero también está la opción de DEX, que hay gente que te cobra por esto y no me parece correcto que te cobren por algo que es totalmente gratuito hacerlo, solo que toma bastantes riesgos hacerlo si un profesional dice que te lo hace perfecto. Pero hay un video en YouTube de Monster, un hacker, una persona muy conocida, y la verdad que yo lo admiro en mi opinión, que tiene un video que es así, que te enseña cómo pasar la DEX. Yo lo hice y me quedé por la mitad porque me agarró cagazo y pensé que iba a abricar la consola y después la dejé en SEX. Habiendo aclarado esto, ahora le voy a explicar que es un downgrade. Un downgrade sería bajar la versión de la consola a otra versión. Esto es cuando tengamos la PC3 pirateada, o antes, si es que hemos actualizado a la versión más reciente de Sony. Ya ahora a continuación voy a pasar a mostrarles un video en el cual, lo voy a dejar en el link en la descripción del archivo, que esto nos permitirá saber si nuestra consola se puede piratear. Esto lo puse en este video ya que me parecía lo primero y principal. Es un archivo, en realidad en una carpeta, que al descomprimirla en el escritorio, vamos a ver que dice PC3. Esa carpeta automáticamente la copiamos a un pendrive, a la raíz del pendrive, y lo colocamos en USB de la Playstation 3. Una vez en nuestra consola y con el USB copiado, nos dirigiremos a actualización del sistema, y acá lo haremos a actualización mediante un soporte de mercenamiento. Al hacer X acá, nos escaneará y nos aparecerá este nombre, versión Check. Le damos a OK, y ahora nos aparecerá un error. Ahí nos dice, update of version 3.50 lesser can be installed. Eso significa que nuestra consola se va a poder piratear. Con esto, si no me expliqué bien, es que si tenemos una consola que dice ahí, el modelo de fábrica, que vino el official firmware, que dice 3.56 o más adelante, ahí ya no se podrá piratear, ya que Sony ha parcheado desde ahí el pirateo. Pero si aparece de 3.55 o más abajo, no tendremos problema. Prácticamente si lo facilito, tiene un modelo FAT de la consola, se va a poder sí o sí, excepto el primero, que es como yo tuve y se me quemó. Pero en modelo FAT no hay problema. Super Slim no se puede. Ya no se puede, al menos que le pongan el cobrador de... Que eso es ponerle un chip para emular juegos, pero no podrán hackear. Y modelos Slim, depende en qué año. Creo que si se hicieron antes del 2011 no hay problema. Pero igual chequen con este archivo y fíjense si pueden. Si no pueden, como fue en mi caso, que me dio 3.60 me dio ya por 5 números. No llegó, me quería pegar un tiro. Vendí la consola y compré una que se podía piratear. Para mí me pareció mucho mejor, porque ya tener juegos gratis es una gran ventaja y poder hackear era lo que quería mostrarles en este canal. Bueno gente, si les gustó este video, entiendan que un like me ayudará a seguir con esta serie. Ya en el próximo capítulo estaríamos viendo lo que sería, si pudieron pasar este paso. Ya estaríamos viendo lo que sería downgradear la consola si es que hemos actualizado al sistema operativo más nuevo que sería el 4.70. Con esto vamos a ver, vamos a tener que utilizar algo que se llama E3 Flasher. Así que gente, los dejo con esta primera parte, espero que les guste demasiado. Quiero seguir con esta serie, si es que su apoyo me lo permite. Y nos veremos en el próximo video, que seguramente será el capítulo 2. Saludos.